Todavía anoche los estaba yo escuchando, hoy había uno que decía, muy intelectual, repitió, creo que como cinco veces hace, ahí se los dejo de tarea, lo de que cuánto de los votos de ayer tenían que ver con la panza, fíjense esa expresión tan refinada, con la panza, pues sí, sí tiene que ver con la panza, es garantizar el trabajo, garantizar el salario justo, garantizar la comida al pueblo, pero bueno, esos se servían con la cuchara grande, y los medios convencionales, que yo creo que van a tener que hacer una autocrítica, es el tiempo, porque se demostró que la guerra sucia no funciona cuando un pueblo ha tomado conciencia, y quiere ser el arquitecto de su propio destino. Entonces, el Tren Maya ya está funcionando de Palenque hasta Playa del Carmen, ya se resolvió un problema que se nos presentó en el tramo de Playa del Carmen a Tulum, de un puente, porque estamos cuidando, no afectar ríos subterráneos, cenotes, no destruir el medio ambiente, es la obra con más pasos de fauna que se haya hecho en la historia de México. Es más, todos los pasos de fauna que se han hecho en México no igualan el número de pasos de fauna que se construyeron en los 1.554 kilómetros del Tren Maya. Entonces, ahí tuvimos un problema, se resolvió ya técnicamente, se está cuidando esa zona, y ya espero que a más tardar en agosto, estemos ya cerrando el circuito. Esto es de Palenque a Palenque, Palenque, por la vía del Golfo hasta Playa del Carmen, y en agosto de Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Chetumal, Calakmul, a encontrarse de nuevo con Escárcega y cerrar el circuito. 154 kilómetros, todas las estaciones terminadas, todos los centros arqueológicos, los sitios arqueológicos rehabilitados, conservados, nuevos museos, espléndidos museos en toda la región maya, hoteles, seis hoteles en seis sitios arqueológicos cercanos a las seis grandes ciudades mayas, Esna, Chichen Itza, Nuevo Uxmal, Tulum, Calakmul, Palenque. Ahora, como ya pasó lo de La Veda, o está por pasar, les voy a presentar aquí algunas opciones para que cuando tengan ustedes vacaciones, tengan tiempo, ustedes y quienes nos ven, que yo les dé una recomendación de cómo ir a esa región bellísima de México desde utilizar un avión de Mexicana en unos días más les vamos a dar una muy buena noticia, muy buena noticia, ahora que ya pasaron las elecciones, una muy buena noticia sobre Mexicana, cómo llegar a Palenque, cómo hospedarse en este hotel, cómo estar en Palenque, cómo ir de Palenque a Agua Azul, a la cascada de Misoljá, a otros ríos, a otras cascadas, cómo ir de Palenque a Bonampak, cómo navegar por el Alto Sumacinta para llegar a la zona arqueológica de Yachilán, cómo regresar a Palenque y luego subirse al Tren Maya y pasar por Roca del Cerro y pasar por Tenosique y si se quieren quedar en Tenosique ya les explicaría qué tiene Tenosique, aparte del queso, tiene cómo se le llama a una comida que nos gusta a todos los mexicanos, que le llamamos de distintas maneras, que le llamamos pancita en algún lugar y en otro lugar menudo mondongo, bueno, sí, hay un mondongo para que les dé hambre, este, se llama la tacita de oro el puesto donde venden ese mondongo, en Tenosique, en el mercado de Tenosique y tantas, tantas, tantas cosas, ahí están las cascadas de reforma, este, también la zona arqueológica, luego imagínense ir a la zona arqueológica del Tigre, que conozcan el río Candelaria, todo esto pasando por el río Sumacinta, muy cerca de donde Cortés cometió la felonía de asesinar a Cuauhtémoc, siguen adelante y llegan pues a SNA, hay otro hotel, una zona arqueológica bellísima, mascarones únicos y luego muy cerca de ahí ya Campeche, la ciudad amurallada, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? porque esto apenas son tres o cuatro días y sí podrían estar una semana, diez días y vamos a hablar de eso, pero regresando, terminamos Tren Maya, vamos a terminar el trasísmico, el tren de Palenque a Coatzacoalcos, de modo que se puede viajar de Coatzacoalcos a Palenque, de Palenque a Cancún se va a poder viajar y eso va a quedar funcionando y de Coatzacoalcos ya está funcionando el tren a Salina Cruz y estamos construyendo ahí es donde estamos viendo, va a depender mucho de la temporada de lluvia, pero sí vamos a avanzar mucho de Ixtepec a Ciudad de Hidalgo, cuando menos hasta Arreaga va a quedar terminada la vía de pasajero y ya muy avanzado hasta los límites con Guatemala en cuanto agua vamos a dejar terminado todos los distritos de riego nada más les voy a dar un dato en seis sexenios 36 años construyeron 20 mil hectáreas para riego nosotros vamos a dejar 100 mil hectáreas de riego eso no se sale y vamos a terminar todos los acueductos significa esto llevar muchísima agua a bueno se resolvió el problema del agua en Monterrey lo resolvimos en un año desde luego con la colaboración trabajando conjuntamente con el gobierno del estado pero en un año hicimos un acueducto el cuchillo 2 poco más de 80 kilómetros todo con el apoyo de ingenieros militares aquí quiero agradecer el apoyo de la Secretaría de la Defensa el apoyo de la Secretaría de Marina ha sido definitivo acabamos de ir a las Islas Marías con el almirante ahora que estaba la veda allá ni se supo porque quisimos ser como siempre respetuosos el sábado fue el día de la Marina ahí conmemoramos el día de la Marina en las Islas Marías les invito a que visiten las Islas Marías también se está construyendo una base naval pero de lo más moderno porque va a tener todas las instalaciones y va a haber un hotel se está haciendo un muelle especial para salir de ahí con ferries que se compraron nuevos dos grandes ferries a las Islas Marías ahí se pueden ir también dos tres días ahí no se permite mucho tiempo verdad creo que tres días sí pero con eso porque lo que se quiere es que todo el mundo pueda disfrutar de eso que era una cárcel y que ahora es un centro de recreación de cultura de memoria histórica entonces estamos avanzando bien ya terminamos todas las sucursales de el Banco del Bienestar es el banco con más sucursales en México el segundo lugar tiene mil sucursales menos que el Banco del Bienestar y están funcionando todos los programas de bienestar todos completamente que podría quedarnos pendiente pues algunas obras que tienen que ver con el mejoramiento de las aduanas algunas por ejemplo la el desvío de Nogales para que no pase el tren y parta la ciudad como ha sucedido durante más de un siglo se está haciendo un libramiento se va a dejar muy avanzado ojalá y lo podamos terminar pero si no eso lo va a concluir el próximo gobierno no le va a llevar mucho tiempo si vamos a dejar inaugurada la oficina de aduanas que va a estar en Nuevo Laredo o sea la oficina nacional que es una gran instalación ahí va a estar la oficina de aduanas y otras cosas pero y esto pues decía yo lo conoce bastante bien la próxima presidenta de México